¿Conoces de la leyenda de Xtabay? Una leyenda maya del país de México. Así que si no te quieres perder de esta leyenda y su desenlace final, para saber más de esta leyenda, pues te invito a que dejes tu like, compartas. Terminando este video, abajo te va a aparecer la cajita de comentarios. Sin más nada que decir, comenzamos. Los mayas de Yucatán temen a los alushes, pequeños duendecillos del bosque y de la siembra, mas no a Xtabay. Dice la leyenda de Xtabay que es una mujer hermosa que suele agradar al viajero que por las noches se aventura en los caminos de Mayab. Sentada al pie de la más frondosa ceiba del bosque, los atrae con cánticos, frases dulces de amor, los seduce, embruja y cruelmente los destruye. Muchos ladinos que desconocen el origen verdadero de la mujer Xtabay, han dicho que es hija del seibam, que nace de sus torcidas y serpentinas raíces. Pero eso no es verdad. Si es que aparece junto a la ceiba, es porque ese árbol es sagrado por los hijos de la tierra del faisán y del venado. Gracias a que brinda cobijo y sombra a los viajeros. Vivían en un cierto pueblo yucateco dos mujeres, siendo el nombre de una de ellas Xtabay, o mejor decir su apodo, ya que Xtabay quiere decir dama de compañía, mujer mala o dada al amor ilícito. Decía que la Xtabay estaba enferma de amor y de pasión y que todo su afán era entregar su cuerpo y belleza a cuanto mancebo se le solicitaba. Su verdadero nombre era Xtabay. Muy cerca habitaba en otra casa bien hecha, limpia y arreglada, continuamente, la consentida del pueblo que se llamaba Utskólel, que en la traducción hispana sería mujer buena, decente y limpia, virtuosa, recta, honesta, a carta cabal. Jamás había cometido ningún desliz ni el mínimo pecado amoroso. Xtabay tenía un corazón tan grande como su belleza, su bondad, lo hacía socorrer a los humildes, amparar al necesitado, curar al enfermo y recoger a los animales que abandonaban por inútiles. su grandeza de alma la llevaba hasta poblados lejanos, a donde llegaba para auxiliar al enfermo y se despojaba de las joyas que le daban de sus enamorados, hasta de sus finas vestiduras para cubrir la desnudez de los desheredados. En cambio, bajo las blancas ropas de Utskólel se dibujaba la piel dañina de las serpientes. Era fría, orgullosa, dura de corazón y nunca jamás socorría al enfermo y sentía repugnancia por el pobre. Un día, no vieron salir de su casa a Exquebam y supusieron que andaba por los pueblos ofreciendo su cuerpo y pasión indignada. Transcurrieron días y de pronto por todo el pueblo se esparció un fino aroma de flores, un perfume delicado y exquisito que lo invadía a todo. Nadie explicaba de dónde emanaba tan precioso aroma. Y así, buscando fueron a dar a la casa de Exquebam a lo que hallaron muerta, abandonada, sola. Más lo extraordinario era que la Exquebam estaba acompañada por varios animales que cuidaban de su cuerpo, del que brotaba aquel perfume que envolvía al pueblo. Utskólel, quien había ido para ver el alboroto, dijo que de un cuerpo corrupto y vil como el de Exquebam no podía emanar sino podredumbre. Podredumbre y pestilencia, más que si tal cosa era como todos los vecinos decían, debía ser cosa de los malos espíritus, del Dios del mal que así continuaba provocando a los hombres. Aseguró que si de una mujer tan mala y perversa escapaba en tal caso ese perfume cuando ella muriera el aroma que esparciría de su cuerpo sería mucho más fragante y exquisito. Más por compasión, por lástima y por su deber social. Enterraron a Exquebam y cuéntase que al día siguiente su tumba estaba cubierta de flores aromáticas y hermosas. Hasta entonces desconocías en el Mayab. Poco después murió Utskólel. A su entierro acudió todo el pueblo que siempre había ponderado de sus virtudes, honestidad, recogimiento, cantando y gritando que había muerto virgen y pura. Para asombro de todas las gentes que la creían buena y recta comprobaron que poco a poco de enterrada comenzó a escapar de la tierra floja todavía un hedor insoportable el olor nauseagundo a cadáver putrefacto. Toda la gente se retiró asombrada. Hoy la florecilla que naciera de la tumba de la pecadora Exquebam es la actual flor Extaventum tan humilde y bella que de esa forma silvestre en las cercas y caminos hay un cactus erizado de espinas y de mal olor por ambas cosas. Intocable es la flor que nació sobre la tumba de Utskólel. Hermosa sin aroma alguno y a veces de olor desagradable como era el carácter de la falsa virtud de Utskólel. Entonces no es Shtabai quien destruye a los hombres después de traerlos con engaños al pie de la frondosa ceiba pero puede ser otro de sus malos espíritus que rondan por la selva al acecho del peregrino que cruza por los caminos aún poblados de superstición y de leyenda. Puede ser el ama errante de una de las tantas vírgenes sacrificadas a la orilla de un cenote sagrado. Puede ser la vaporosa figura de una mujer que llora el engaño del amado pero Shtabai jamás. Esto es lo que ha dicho el maya y lo sigue repitiendo a través del tiempo. Dado así místico origen a la bebida yucateca tan gustado por propios y extraños Shtabentum. Y así es amigos como terminamos con esta leyenda maravillosa la leyenda de Shtabai. ¿Qué opinas con respecto a esta historia? Déjame saber en los comentarios que llegamos al final. Soy Toti Explorer y nos encontramos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!